Salta para dejarse caer. Salta para dejarse caer, es evidente. Está provocado, es un pelotipo provocado. En todo caso, le llaman desde el VAR y va a tirar Lewandowski. Vamos a ver el polaco, el pichichi de la liga de momento. Vamos allá, Robert Lewandowski. Tira, Paradinha tira, gol. Gol. Engañó el portero y tiró. Flojito por bajo. Raso. A la izquierda del portero, a la derecha. Cerca del palo derecho, como digo, se tiró. Hacia la izquierda el noruego, Nilan. Marca el polaco. Marca Robert Lewandowski de penalti. Balsa 1. Lewandowski. Sevilla 0. Vanquillo. Fernando Alonso le ha pasado el piloto con el que se enfadó ayer. Lian Lawson y está duodécimo a 1,5 del piloto del Red Bull. ¿Es el Lawson que coche lleva? Lleva un Visacash, el antiguo Alfa Tauri, el equipo B de Red Bull. Y tiene que tener cuidado Fernando. Jamal, 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 Jamal. Perdona, Jamal. De Pedri. Gol, 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 gol. Golazo. Golazo. ¡Qué guay! Golazo. El pase fenomenal de Lewandowski para Jamal, que abrió hacia la parte derecha y después llegó al balcón del área y con la derecha. Pedri, 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 Pedri. Golazo. Marca por alto. Gol del Barça. Gol del Barça. Gol de Pedri. Minuto 28 de juego. De esta primera parte, golazo. Marca Pedri. Barça 2. Sevilla 0. No sé quién ha hablado de que... 39 puntos, pero sí, sí, es pararse en seco. Ha aportado la tendencia. Corre a favor del Barça. Que lo ha forzado muy bien en balde porque se ha ido fenomenal por la parte izquierda. Balanza Pedri. Pedri centrando. Ha metido los puños. Nilan, balón para Rafinha. Tira. Fuera de juego. El árbitro, el Liniers, no levanta la bandera de momento. No levanta la bandera. Parecía fuera de juego de Lewandowski que metió el pie. De momento vamos a cantar el gol. Pero parecía situación prohibida de Lewandowski. Minuto 38, casi 39. Barça 3. Si vale el gol de Lewandowski. Sevilla 0. Es que va a estar ahí, ahí, eh. Va a estar ahí, ahí. Porque sí, yo... Yo creo que es gol, eh. Yo me inclino porque está bien, sí, como con Pedri. Saliendo de la zona derecha de la defensa, el jugador de Sevilla saliendo. Este tipo de jugadores lo tienen todo controladísimo. Mira, pues ese es la zona izquierda el que le habilita. Va a ser gol, eh. Que si fuera otro, porque estos tíos que llevan 700 goles en su carrera. Sí, sí, está el Sevilla preparado para sacar el gol. Sí, sí, pero él ni siquiera ha visto a Agumé. Agumé es el que está por detrás. Agumé está algo por detrás cuando sale el balón hacia Lewandowski. Vale el gol. Saca de centro el Sevilla. Y doblete ya de Robert Lewandowski. Barça 3. Sevilla 0. Banquillo, Elena. Después de unos segundos de suspense, sube al marcador el gol de Lewandowski. Lleva ya un doblete. Viene de firmar un hat-trick en la anterior jornada de Liga. 12 tantos lleva el Pichichi. Ya mal, ya mal. Carmona, el hombre que además está sacando de banda desde la parte derecha. Ojo. Viene Gaby. Gaby, Gaby, que se quita el peto de calentamiento. Se va directo al banquillo. La gente le aplaude. Le vamos a ver. Chulcundel, tiro. Gol, 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 gol. Pablo Torre, gol. Gol. El tiro de Koundé rechazado para Pablo Torre que se revuelve y marca por bajo junto al palo derecho de la portería de Neelan. Marca el cuarto. El chaval, el cántabro. Pablo Torre, Barça 4, Sevilla 0. Buen jugador. Perdona, Maldini. Perdón. Didi. No, dime. Se está quedando muy bien esto. Confirmamos que Gaby es más antiguo que Koundé porque Gaby debutó en 2021, Koundé llegó en 2022. Insiste Miguel Rico, pues es el sexto porque le eligieron los jóvenes por delante de Lewandowski. Ah. Que el Barça jugó en una segunda parte un poco al tran-tran. Ha hecho otro gol, podría haber hecho alguno más. Idumbo. Ahí está Idumbo. Idumbo, gol. Gol de Idumbo, gol. Gol. Y Idumbo que se la preparó con la izquierda. Gol del honor, tiró con la derecha. Por bajo, sobre la portería de Iñaki Peña. Gol del Sevilla. Barça 4, Sevilla 1. Idumbo. Ahora falta sobre Pau Víctor. No, la jugada era peligrosa, pero tirar tiró un churro. Pues vi la repetición y salió muy lejos. El minuto 42 y medio de juego de esta segunda parte 4-1 en el marcador. Va a colgar Valde el balón desde la parte izquierda después de esa falta sobre Pau Víctor. De Valé. Oye, como siga sacando el Barça gente joven, ¿quién va a jugar en los alevines? No, ya está cubierto. Ya, ya, ya está. Ya está cubierto, alevines todo. Ahí está el centro de Pablo Torre. Balón muerto, se metió a gol. Gol. Torre, ¿no? No la tocó nadie, ¿no? No, no, no. No la tocó nadie. El propio Pablo Torre. Doblete. El tiro. El centro chute. Desde esa falta. Desde el carril del 10 para el cántabro. Que vuelve a marcar. Marca Pablo Torre de falta directa. Minuto 43. Segunda parte Pablo Torre. Balsa 5. Manita. Sevilla 1. Banquillo, Elena. La gente, sus compañeros no tenían muy claro si el gol era de Pablo Torre o de Ñigo Martínez en el remate de cabeza. Por eso, por ejemplo, Gaby felicitaba a Ñigo, otros a Pablo Torre, pero tímidamente Pablo ha dicho, es mío. He marcado un doblete, igual que Lewandowski. 5-1. No, victoria del Barça aplastante. Yo creo que no la tocó nadie.